Y vamos a ver ya el partido jugado el último viernes en cancha de Riber, un partido más complicado para Racing, quizá la ventaja lo hizo pensar un poco más en el resultado. Por eso vamos a las imágenes de un estadio... Ese sí que fue tremendo, era la excepción que se hizo a Racing. Mirá, por eso te decía antes lo de los papelitos. Bueno, yo lo escuchaba a Juan de Estefano después del partido remarcar, recalcar una vez más la diferencia que existe entre un equipo grande, esto entre comillas, por el arrastre que tiene, y otro chico que también es partícipe, porque creo que el 95% de los que estaban ahí eran hinchas Racing. Un poco más. Un poco más. Sí. Lo vieron a Ochoa, ¿no? Toda una institución dentro de Racing también. Sí, sí. Además un tipazo. Por las dudas digo que Ochoa es el que pida la puerta de los vestuarios en Racing. El remate de Ortiz en media vuelta, preámbulo del gol de Racing. Ahí está el gol. Zichel. Y de otro ángulo. Hay que gobernos. ¿Cuánto vale la opción de este marcador en punta? 50.000 dólares. ¿Te querés comprarme, chico? Oiga, no, no estoy en eso. Hoy ganó Rinaldi la selección. Sí. Con muy poco porcentaje de votantes. Apenas 2.300 votantes. 1.331, creo. En el segundo gol, Atlanta empata. El Ramuspe, el centro, la llegada de Bueno, el cabezazo, el partido que se pone allí, uno a uno. La gente de Racing, acostumbrada a sufrir durante dos largos años, pensó otra vez, muchos papeles. Sí, los locos decían. No, pero no creo que hubo intención, sino que los papeles que se habían arrojado tomaron fuego. No, no, no. A mí no me dio la sensación. No, no hubo intención de quemar todo el estadio. No, no creo. Un poquito. Allí termina el partido. Y allí es la locura, allí es la alegría, allí es... Es todo lo que se da en estas circunstancias. Es la vuelta olímpica. Es el saludo de parte de los jugadores de Racing a los simpatizantes de Racing, verdaderos protagonistas de los dos años. Bien, pero me gustaría señalar que también Racing tiene algunos buenos jugadores de fútbol. El caso de Costas, porque parecería que lo de Racing fuera todo fuerza, voluntad, garra. Y me parece que hay jugadores como Cordero que le entregaron algunas cosas más. Costas por ahí puede ser un poco más que buen jugador, ¿no? Sí, por eso. Costas, Cordero, Colombati en su momento, Atadía también. Walter Fernández, un hombre importantísimo. Washington González, otro buen jugador. Es cierto que no terminó dando grandes exhibiciones, pero consiguió lo que el hincha de Racing esperaba, le anhelaba, que era volver a primera división. Siempre le gusta a uno mirando un partido, una final así, ¿no? Vos que sos jugador, haber sido coprotagonista. Es verdad, es verdad.